¿Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras te verás lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así no estás conmigo Estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas jamás Música ¿Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras te verás lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así no estás conmigo Estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y sin verdad Sientes amor por mí Ven a mis brazos No te vayas jamás 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 Ven a mis brazos Gracias.